En esto también vamos a ratificar el gobierno de la prensa en la mujer, claramente hacia donde vamos. Vamos a combatir el narcomaniseo. Que se dejen de normar con nuestros chicos, con la droga. Que se dejen de propiar a nuestra cultura. Estamos dando paso, queremos tener la ley en donde mucha gente no entiende que pasa. Hoy el narcomaniseo lo trabaja y está bajo la voluntad de la justicia federal. Nosotros tenemos que sacar una ley para poder intervenir con la policía del Nauquén y también con intervenir con nuestros juzgados. Estamos trabajando para elaborar la ley. ¿Para qué? Para estar muy atentos al narcomaniseo, al delito, al que vende la droga. Ahí vamos a estar y no vamos a tener piedad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!